Unidad 2, sesión 5, análisis de actividades Como habíamos dicho, estos son los temas que vamos a tratar en este video Primeramente vamos a ver la estructura de la sesión número 5, a ver cómo está compuesta Vamos a ver la finalidad del curso propedéutico, en este caso la integración a la vida universitaria Es decir, todo lo que estamos desarrollando, para qué nos va a servir O cuál es la intención de estar haciendo a partir de la sesión número 5 y parte de la número 4 Se vieron actividades que ya van enfocadas al kernel o al núcleo de este curso propedéutico La actividad número 1 trata sobre la selección y recopilación de información En donde tenemos dos cosas por hacer Vienen marcadas como buscadores de información y registro bibliográfico en formato APA Para la actividad número 2 es análisis y abstracción de información Tenemos el famoso marco teórico Y por último, yo les había comentado en el video anterior de aviso Que les iba a estar compartiendo unos tips En este caso les iba a compartir un tip Ya cuando ustedes ya sean estudiantes formales y estén estudiando ya su carrera Relacionado con lo que estamos viendo aquí en el propedéutico Pues vamos a la estructura rápidamente Aunque suene, aunque parezca un poquito retardado O que piensen que no valga la pena A mí siempre me gusta comenzar con algo relacionado Relacionar lo nuevo que se va a ver con algo que ya se vio Para que de esta manera quede embonado Entonces tenemos que la unidad 2 va a ser compuesta de igual manera que la unidad 1 Por tres sesiones La diferencia es de que aquí vamos a tener dos actividades nada más por cada sesión Es decir, por cada semana Y aquí están los productos que vamos a estar desarrollando Para la sesión 1 que ya terminó Pues estos fueron los productos que se hicieron Y todo esto también se va a publicar en el blog Para la sesión 2 que es lo que vamos a tratar el día de hoy en este video Pues se van a realizar dos actividades que consisten en selección y recopilación de información Y las dos, análisis y abstracción de información Estoy poniendo la sesión número 3 porque como yo les había dicho en el anterior video De que todas estas actividades de aquí hasta que termine el curso propedéutico a mediados de mayo Van a estar ligadas Es decir, vuelvo a reiterar que la selección del tema El tema de investigación era primordial, era fundamental Era básico, era un aspecto clave para que uno pudiera desarrollar adecuadamente su actividad Muchos a lo mejor ahorita están arrepentidos de su tema que escogieron Pero pues yo les aconsejo de que hablen con su monitor o con su facilitador Si les es posible cambiar el tema a aquellos que sí lo deseen A mi criterio yo pienso que sí pueden cambiar el tema Ya que pues no se ha subido el archivo integrador de las evidencias de aprendizaje El cual se manda hasta el final de la unidad Entonces yo considero que sí Esto es para que ustedes lo desarrollen de una mejor manera Y para comentarles lo de la sesión 3 Que ya en este caso aquí va a ser pura investigación documental Aquí por lo que estoy viendo va a haber una bitácora de investigación Y la planeación de entrevistas Entonces prácticamente la sesión 3 En vez de ser Fuentes de Fuentes de No fuentes sino información documental En vez de que sea información documental Como va a ser en la unidad número 2 Va a ser información de campo Que al final de cuentas sería fuentes de información primaria Eso pues se lo estoy poniendo ahorita Para que vayan viendo Qué es lo que nos espera en la siguiente semana Y cómo se va a relacionar Si aquí me van a pedir una bitácora Y luego me van a pedir que yo realice una entrevista Entonces todo eso tiene que ir relacionado con nuestro tema de investigación Al final de cuentas Las sesiones Pues van a producir Capturas de pantalla Ya habíamos dicho que ese simbolito Van a ser capturas de pantalla O impresiones de pantalla Las cuales se van a integrar al documento final Que primeramente va a ser en Word Y posteriormente en un PDF En un PDF Pero eso lo vamos a ver Al término de esta unidad Bien Entonces seguimos Con la siguiente lámina Y con el siguiente punto ¿Cuál es la finalidad realmente de este curso? Es decir de la integración a la vida universitaria Si ustedes se dan cuenta Pues nada Creo que están en grupos Si no recuerdo Un grupo de 180 O de 200 integrantes Y están revueltos Es decir Hay de varias carreras Y no es que de todas Entonces Si se dan cuenta No están viendo temas específicos No se está tratando temas específicos A la carrera Porque no es un grupo especializado De por ejemplo De administración De turismo De sistemas De desarrollo de software De telemática Sino que todos están inmersos ahí Por lo tanto Se está tocando un tema Que pudiera servir para todas las carreras Y va a ser un proyecto de investigación Ese realmente es el objetivo De este curso propedeutico De ir desarrollando Un proyecto de investigación documental Y también de campo Pero uno va a escoger la temática Que va a ser de acuerdo al programa educativo ¿Sí? Entonces realmente ese es el objetivo Y prácticamente Está comenzando Desde a mediados de mayo Hasta junio Es decir Vamos a tener casi Un poquito más De un mes Para ir desarrollando este proyecto Porque un proyecto de investigación Pues no es una tarea cualquiera No es que se haga en un día O en tres horas Ni en seis horas Ni en doce horas Sino que lleva sus días Y lleva sus tiempos Sus etapas Muy bien marcadas Por eso se les pidió Anteriormente Un cronograma de trabajo Donde se iban Donde ustedes iban a programar Esas tareas Que las iban a estar desarrollando De acuerdo a unas fechas Que ustedes mismos Se iban a poner Considerando El El lapso De Que dura El curso propedeutico Pues bien Esa es la finalidad De este curso Obviamente Pues este Ya en el inter Pues estamos viendo Cómo se está interactuando En un aula virtual Este Cómo se entregan las tareas Nos vamos disciplinando En cuanto a los tiempos También este Aprendemos a utilizar Herramientas Para Que nos van a servir Como las nubes de palabras Las Los organizadores gráficos Etcétera Bien Y una vez aclarado Todo esto Pues aquí Se los pongo A grosso modo Lo que Lo que consta Si De todas estas actividades Que son 10 Desde aquí Desde la sesión 4 Hasta acá Son 10 actividades Que están marcadas Ya tienen sus fechas Si Todo esto va a ser El proyecto Que nosotros Vamos a realizar Y Lo que debemos De hacer Ahorita Para la Para la sesión Número 5 Es descargar Estos Los contenidos Y estarlos Leyendo Estarlos Analizando Y Estudiarlos Porque pues Nos van a servir Bastante Si Entonces Todo esto Como ya Había dicho Esto es Lo que realmente Nos va a importar Para Para este curso Propedéutico Es un proyecto Donde Se va Se va a estar viendo Desde su inicio Para crear Un Este Una investigación Utilizando Las herramientas Adecuadas Bien Continuamos Con la siguiente Lámina Y vamos A la actividad Número 1 Selección Y recopilación De Información Aquí Lo único Que se nos pide Se nos solicita Dos impresiones De pantalla La primera Debe ser Una captura De pantalla Del momento En que En que Se realiza La búsqueda Y La segunda Del registro O un listado Bibliográfico En formato APA Que emplearán Para su investigación Si Bien Vamos a ver En que consiste Esto Aquí se nos da Unos materiales De apoyo Si Que veamos Este video Este video Que es este Si Aquí está Muy bien Explicado La manera De utilizar El formato APA Pero considero Que es un nivel Un poquito Más avanzado Si está bien Porque Ahí En la explicación Se nos muestra La forma En que uno Puede estar Organizando Sus fuentes Toda su Bibliografía Y Y el tipo De De la fuente Es decir Si es un libro Un periódico Una revista Un este Eh Un medio digital Una página web Es De Cómo Ir Registrando En el En el En un software En este caso En Word Y ya una vez Que ya registremos Nuestras fuentes Eh Después insertarlas Ya en el documento De De forma Eh Automática Pero Pero Mayormente Nosotros Vamos a estar Este Utilizando Fuentes De internet Porque somos Estudiantes Virtuales Muy difícilmente Vamos a estar Eh Frente a un libro Al menos que tengamos En nuestra biblioteca Y pues de ahí lo consultemos Eh A eso se refiere Este video Que mayormente Eso fue lo que Lo que este Lo que se explica Si Al darle un click Vamos a ver que Pues aquí Se nos abre este video Y se nos va a estar Se nos va a estar Explicando Lo que es Este El registro De De la bibliografía En formato APA En Word Si Yo les recomiendo Que lo vean Al Al final de esta presentación Al final de este video Yo les voy a sugerir Uno Un poquito más sencillo Más entendible Con el cual Ustedes puedan partir Y que Sin necesidad De utilizar Word Eh Puedan generar Puedan escribirlo Así Textualmente En el procesador De textos Eh La referencia APA Pero pues No está de más Que también Eh Utilicen este O sea que vean Se documenten Y aquellas personas Que quieran utilizar Eh La explicación O Word Eh Para Administrar Su Su bibliografía Pues Más que excelente Porque ya lo hace Una sola vez Y esa bibliografía La capturan Una vez Un libro O una fuente Y ahí se queda En su computadora Cuando ustedes Vuelvan a crear Un nuevo documento Este Pues ya va a estar Ahí disponible Solamente Eh Lo Eh Mandan llamar A la A la fuente Y a la insertan Word Word Tiene esa característica El documento Que abre El documento Que se lleva Toda la bibliografía Que ustedes Hayan capturado Y estoy poniendo Este Estoy poniendo Este otro link Que está aquí Porque es un recurso Que se nos da En internet Que ahorita Creo que Ese link Que está ahí En plataforma Al darle un clic No funciona Y es mucho Muy importante Que lean Este documento Este documento Al parecer Creo que es Como de 50 hojas Pero es muy importante Yo aquí Les voy a dejar Un link Para Para abrirlo Si Para que ustedes Lo lean Se documenten Hablan de La investigación La gestión Y búsqueda de información En internet Es mucho Muy importante Que ustedes lo lean Lo analicen Bien Para que hagan Eh Su Su trabajo De investigación De la mejor manera Si Yo aquí Al final Del Del video En la descripción Del video Voy a estar Dejando los links Para que sea Más Más Fácil Eh Vamos a ver Que más Hay que comentar Pues bueno Solamente eran Los recursos Ahorita vamos a ver Los productos Que se Que se Van a Entregar Eh En la siguiente lámina Pues vamos a ver La primera Eh Anteriormente a esto Pues también Se nos pide Que Enlistemos Los 8 Mejores O Buscadores Académicos Entonces Aquí hay un recurso Que yo les voy a compartir Al darle Al darle un clic A este recurso Pues aquí Vamos a tener Los 8 buscadores Es decir Aquí se nos está Suscribiendo De que no Utilicemos otra Vía Más Más Estos que están Aquí No quiere decir Que los vamos A utilizar Todos Podemos utilizar Uno O dos Buscadores De los que Están aquí Para que nosotros Este Consultemos En fuentes Este Fidedignas O O fuentes Oficiales Aquí están Los buscadores Y esto es lo que Se nos está pidiendo Que nosotros Ingresemos A esos buscadores El primero de ellos Aparece como Google Académico Aquí está otro Aquí aparece Clemedia Redali Que es muy bueno Academia Punto Edu Y uno de mis Favoritos Es Cielo Eric Esos son los que Utilizo Cielo Y el Google Académico Es el que Utilizo Eso Eso es lo que Se nos pide Si Que tengamos Una lista De los buscadores De información Académica Si No quiere decir Que vamos a utilizar Google Y lo primero Que veamos En internet Eso es lo que Vamos a Consultar O ponerlo Como fuentes Bibliográficas Para nuestra Investigación Si Entonces Que es lo que Se nos pide Si Vamos a Vamos a A navegar Por esos Ocho buscadores Y en esos Ocho buscadores No en todos Aclaro Ustedes van a estar Buscando su Información Académica Si Las fuentes De consulta Que les van a Servir De acuerdo Al tema Al tema Que ustedes Ponen Pues va a haber Subtemas Va a haber Subtítulos Y va a haber Más Etcétera Si Otras cosas Entonces Ahí hay que Buscarlos Y lo Único Y lo único que Vamos a Hacer Es solamente Una pantalla De captura Como está Aquí Vamos a Ver A ver Si se ve Esto es lo que Vamos a Integrar No es necesario Que hagamos Una pantalla De captura O que Tengamos los Ocho buscadores Solamente con Una Donde Estamos Demostrando Que estoy Utilizando un Buscador De los Ocho Mejores Que están Ahí Este Buscador Se llama Cielo Y lo que Yo estoy Buscando Es la Prueba Pisa Que me va a Servir a Mí Para hablar De la Primeramente Mi tema Principal Es La Educación En línea Pero tengo Que partir De Algo En este Caso Bueno Aparto De varias Cosas Pero Me voy A Como estamos Internacionalmente Como es que Nos evalúan Internacionalmente En cuanto A la Educación Entonces Me interesa Conocer Cómo es que Salimos En Pisa A nivel País Entonces Pongo Prueba Pisa Aquí Y aquí Ya me da Me da Ya Este Información Sobre Sobre Ello Y Ya Tengo Ya Mi Fuente Ya Válida Y esto Es lo que Voy a Entregar Si utilizan Ustedes El Google Académico Pues Eso Es lo que Van A Hacer Van A Poner Acá Un Dato Un tema Buscar Y Ese es Lo que Van A Hacer Como Captura De pantalla Eso es lo que Se va a Entregar No quiero Ser que Solamente Lo van a Hacer Una vez Para Efecto De Entrega Pero Ustedes Ya Internamente Van A Utilizar Esos Buscadores Para Desarrollar Toda La Toda Toda La Práctica Si Bien Entonces Este Eso Lo que Eso Lo que Iría Esa Sería La Primera Pantalla La Segunda Pantalla Ahora Si Este Voy a Hacer Un Poquito De De Sinergia Valiéndome De Otras Personas Que Ya Han Hecho Ese Tipo De Ese Tipo De Información La Segunda Pantalla Que Va Que Voy a Entregar Ahora Si Es El Famoso Listado De Las Cuentes De Consulta En Formato APA Y Los Monitores Y Los 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 Docentes O Los Asesores Este Nos Han Compartido Este Formato Si Aquí Pongo El Nombre Del Buscador El Tipo De Información El Tema O Subtema La Idea Principal Y Aquí Está La Cita APA Si Que Va Primero El Autor Luego Va El Año El Título Del Artículo La Ciudad Y Todo Eso Que Se Nos Pide Y Luego La La Fecha En Ponemos La URL Y Con Esto Es Un Ejemplo Si Aquí Van Van A Poner Ustedes Se Van A Poner Los Demás Que Siguen Lo Pueden Organizar Si Consultaron Tres O Cuatro Fuentes En Google Académico Pues Aquí Lo Ponen Para Que Lo Tengan Organizado Y Si Usaron Cinco Seis En Cielo Pues Así Lo Van Organizando Y Pues Así Sería Una Manera De Entregar La Información Y Como Como Estamos Viendo Lo Del Plagio Pues Igual Algunas Imágenes Alguna Información Pues En Este Caso Esa Información Yo No La Generé Yo Quise Poniendo La Fuente Si Para Que Vayan Viendo Más O Menos Que Pues También Cuando Uno Hace Algún Trae A Colación Alguna Imagen Alguna Tabla O Algo Debe De Debe Citar La Fuente Donde Vino Porque Pues No Es De Uno Aquí Estoy Poniendo Fuente De La Unadem 2018 Ejemplo De Productos Actividad Uno Sesión Cinco Unidad Dos Curso Propedáctico Oficial Publicado En Publicado En Esta Fecha Se Publicó Yo Lo Recuperé El Los Créditos Sino Como Les Dije En Un Principio Vamos A Hacer Un Poquito De Sinergia Con Los En Este Caso Con Los Monitores Que Se Están Dando La Tarea De Crear Recursos Y De Compartirlos Ya En La Sección De Tips Les Voy A Dar Algunos Dos Recursos Que Ellos Ya Han Creado Que Para Mi Me Parecen Muy Buenos Ya Que Están Homologando La Información Y Se Están Poniendo De Acuerdo En La Manera En Que Se De Entregar Los Productos Y Se De Realizar Las Actividades Bien Pues Entonces Ya Tenemos La Más O Menos Un Ejemplo O Se De La Actividad Número Uno Vamos A Pasar A La Actividad Número Dos Esa Que Está Un Poquito Revuelta Pero Es La Más La Más Importante Pero No Podemos Llegar A Ella Si No Tenemos Estas Fuentes De hecho Para La Actividad Número Dos Que Es El Más Conceptual Nos Pueden Servir Estas Partes De Acá Para Ponerlo Como Texto Si Ya Trabajo Información Que Les Pudiera Servir Más Adelante Entonces Pasamos Al Marco Teórico El Cual Nos Pide Que El Marco Teórico Lo Tenemos Que Integrar En Dos Partes En Antecedentes Del Tema Y Bases Teóricas Mayormente Yo Lo Que He Visto Pues Solamente En Algunos Trabajos Solamente Ese Marco Teórico Iba Todo El Marco Teórico No Está Separado Por Esas Dos Secciones Sin Embargo Vamos A Tratar De Hacerlo Y Lo Que Se Nos Pide Es Impresión De Pantalla Del Marco Teórico Sobre El Tema De Interés En Donde Se Aprecien Los Antecedentes Del Tema Si Y Las Bases Teóricas Y Se Nos Dan Estos Recursos Pero No Quiere Ser Que Iba A Aquellos Que Me Están Siguiendo Y Están Al Pendiente Lo Que Estamos Viendo Aquí Son Los Tres Buscadores Nada Más Si No Quiere Ser Que Aquí Que Esos Sean Ejemplos Son Buscadores Que Podemos Ir Ahí Y Podemos Buscar Esta Información Si Si No Sabemos Que Es Un Marco Teórico Y Esa Subdivisión Que Se Nos Está Pidiendo Yo Por Ahí Investigué Un Poco Y Les Quiero Compartir Este Recurso Que A Mi Se Me Pareció Muy Bueno Si Primeramente La Definición Del Marco Teórico Que Esto Ya Lo Vimos También Los Recursos Que Nos Da La Una DEM Está Ahí El Concepto De Marco Teórico Pero Yo Quiero Compartir Y Nos Dice Que El Marco Teórico Está Constituido Por Un Conjunto De Teorías Enfoques De La Investigación Que Se Quiere Realizar Que Quiere Dice Con Esto Quiere Decir Que Una Vez Que Yo Defina Mi Marco Teórico Me Va A Servir Para No Andar Divagando Solamente Me Voy A Concentrar Lo Que Es Mi Marco Teórico Y Es Entre Otras Cosas Pues Ya Viene Información Referente Al Tema Información Que Otras Personas Ya Investigaron Ya Analizaron Nosotros Nada Nuevo Vamos A Ser Como Unos Concentradoras De La Información Podríamos Generar Nueva Información A Partir De Las Reflexiones A Partir De Las Conclusiones Esto Tiene Que Ver Mucho Ya Con El Producto Final Que Vamos A Por Por Es De Que Se Nos Pide Este Marco Teórico Y También Nos Sigue Diciendo Que También Se Conoce Como Marco De Referencia Y Es La Exposición Y Análisis De Teorías O Grupos De Teorías Que Sirven Con Fundamentos Para Explicar Los Antecedentes E Interpretar Los Resultados Y Todavía Sigue El Documento Sigue Si Yo Aquí Nomás Le Puse Un Extracto Lo Recomiendo Que Lo Lean Con Calma Es Información Muy Importante Muy Bien Sintetizada Si Es Un Poquito Larga Pero Nos Va A Servir Para Despejar Muchas Dudas Tienen Que Leer Esta Este Recurso Que Yo Les Compartiendo Y También Dentro De Este Recurso Pues También Aquí Me Está Compuesto Por Por Elementos Que Conforman Perdón Que Que Esos Son Algunos Elementos Que No Necesariamente Todo Todo Toda Investigación Puede Tenerlos Pero Aquí Vemos Que Este Recurso Que Yo Estoy Compartiendo Pues Cumple Con El Primero Que Nos Están Pidiendo Antecedentes De Compartiendo Pues Podemos Encontrar Información Que Nos Hable Que Es Que Es Esta Parte Y Es La Segunda Parte Que Son Las Teorías Las Bases Teóricas Si Bien La Segunda Parte Que Es Y Ahora Si Yo Una Visto Lo Que Es El Concepto Del Marco Teórico Viene La Ya Viene Dividido Las Dos Partas Para Analizar Y Aquí Les Dejo Más O Menos Que Es El Antecedente De Investigación O El Antecedente Del Tema Que Nos Dice Que Consiste En Una Relación De Los Trabajos Empíricos Previos Relacionados Con El Problema Planteado Es decir Estudios Realizados Anteriormente Quien O Quienes Han Investigado Ese Problema Aunque Sea Con Variables Diferentes O Con Las Variables Pero En Temporalidad Es Diferente Si Esto Pues Eso Ya Nos Deja Claro Que Es Que Es A Que Se Refiere Con Antecedentes Luego Nos Sigue Diciendo La Relación De Los Estudios No Se Refiere A Un Listado De Los Autores O De Bibliografía Se Trata De Extraer Una Síntesis De Estos Trabajos Con El Fin De Determinar Los Propósitos El Enfoque Metodológico De Los Mismos Y Las Conclusiones Y El Documento Sigue Hay Más Esto Porque Se Los Comento Pues Porque Un Marco Teórico Pues No Es Tan Tan Corto Si Tan Puede Ser Dos O Tres Hojas Ahí Quieres Pon Hasta Cinco Hojas Si Si Es Una Labor De Investigación No Es La Investigación Por Completo Y Las Bases Tóricas Dice Que Se Trata De La Descripción De Los Elementos Teóricos Planteados Por Uno Y O Diferentes Autores Que Permiten Al Investigador Fundamentar Sus Conocimientos Esto Va Muy Ligado Con Lo Anterior Pero Aquí Nos Dan Unos Puntos Que No Se Trata De Una Simple Exposición O Copia De Conceptos De Distintos Autores Se Debe Hacer Un Análisis Exhaustivo De Las Teorías O Conocimientos Referentes Al Tema De Investigación Que Repercuten En El Problema Y En Las Variables De Estudio Esto Podemos Profundizar Aquí En Este Recurso Que Yo Les Estoy Compartiendo Que Es Este Si Toda Esa Información Este Recurso Yo Lo Tomé De Aquí Es Un Recurso Que También Yo Lo Considero Muy Bueno Que Ustedes Deben De Leer Son 11 Hojas Pero Está Muy Bien Explicado Eso Es lo Que Yo Les Acabo De Compartir Aquí Viene Todo Funciones En Cumple El Marco Teórico La Importancia Las Partes Lo Que Les Acabo De Leer Los Antecedentes De La Investigación Si Es Un Documento Muy Corto De 11 Hojas Muy Bien Estructurado Que Nos Puede Servir Para Despejar Las Dudas Que Tengamos Pero Sobre Todo Para Realizar Un Buen Trabajo Si Independientemente De Eso Pues Creo Que Queda Mejor Con Un Ejemplo Hay 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 Ejemplos pero pero uno que más me llamó la atención fue este que está aquí es un poquito largo pero pues solamente vean vean como lo están utilizando aquí están hablando de un tema principal luego en el capítulo 2 hacen referencia al marco teórico y aquí están los antecedentes de la investigación que es esto antecedentes de la investigación que es esto antecedentes de El tema si al abrir el recurso pues vamos a ver que tiene un formato muy muy estrecho pero aquí está y antecedentes de la investigación y aquí ya es un ejemplo como es que están redactando los antecedentes y aparentemente está muy largo pero pues porque está doble espacio está muy corto Esto parece una columna pero es el formato que decidieron utilizar Nada más voy a llegar a la segunda parte donde dice bases teóricas de estudio y aquí es donde ya ya hacen redactan las bases teóricas la manera de cómo lo hacen Sí pues así más o menos nosotros vamos no lo vamos a hacer tan largo lo vamos a hacer un poquito más corto porque no estamos haciendo una investigación tan profunda solamente estamos este aprendiendo es como nuestra de nuestros primeros pasos Sí pero si lo hacemos muy muy metódicos o seguimos esta metodología que estamos llevando pues vamos a entregar un muy buen producto Sí este recurso también se los voy a compartir sí que está aquí es este y es un ejemplo y este es otro ejemplo De la materia de fundamentos de investigación que se realizó Que un servidor realizó ya ya este más o menos es un poquito un poquito diferente pero tiene algunos elementos que estamos viendo Tiene el tema tiene una hipótesis tiene la descripción del problema tiene los objetivos general los objetivos específicos la justificación Preguntas de investigación tiene el enfoque tiene las teorías tiene el marco teórico Aquí va inmerso lo que es los antecedentes con las teorías con las bases teóricas Aquí en el marco teórico que era lo que yo les comentaba no en todos bien estructurado así aquí el marco teórico así lo puse así me lo evaluaron Y pues sí el marco teórico está dividido en subtemas y aquí se exponen los antecedentes Se pone lo que se ha averiguado acerca del proceso de enseñanza en línea en este caso tengo los beneficios y los retos de la educación en línea Y aquí expongo todo lo que ya se ha encontrado las fuentes y después viene otro subtema la educación a distancia en México Y aquí les pongo cómo está el modelo educativo para la educación obligatoria y también aquí está Entonces este pudiera ser otro ejemplo que ustedes pudieran consultar para leer y que les quede más claro esto del marco teórico Y finalmente aquí tengo un link donde podemos ver unos ejemplos pero solamente del marco teórico Es un blog que nos puede servir como referencia antecedentes de la investigación Ejemplos y aquí viene más o menos cómo se redacta Sí, aquí viene una breve introducción y aquí viene lo que es más o menos el ejemplo Marco teórico y aquí más o menos una pequeña introducción y aquí tenemos los antecedentes Solamente son ejemplos de antecedentes los cuales podemos leer para tener una mejor idea Acá viene otro ejemplo, marco teórico antecedentes de la investigación y aquí viene Si vemos el anterior tiene como una introducción y ese se va directamente a antecedentes de la investigación y se va directamente Entonces eso es otro recurso que ustedes pueden visualizar y les pueden servir para hacer esta investigación Y nos vamos a la última parte donde dice tips Que yo les había dicho que les iba a compartir un tips pero ahorita salieron más Aquí para algunos sería primicia El primero de ellos es de que el curso propiedéutico de la UNADEM ya tiene un blog oficial por parte de la UNADEM El cual es este en donde los monitores y asesores y docentes se reúnen y están creando este blog Por lo tanto yo les recomiendo de que lo visiten y estén al pendiente de ese blog de las publicaciones Porque ahí se está desarrollando todas las actividades Pero recordemos que el primer punto de encuentro va a ser el aula virtual Los foros de dudas, ahí va a ser el primer punto de encuentro No hay que dejar de visitar, de entrar al aula virtual Vamos a visitar el blog oficial de la UNADEM Es este y como van a ver no tiene mucho que se creó Creo en esta semana o la pasada Y aquí vienen todas las actividades, dan tips, dan información Dan ejemplos de cómo realizar cada una de las actividades Dan ejemplos de sugerencias, ponen videos Aquí están ejemplos de productividad Si son 5, unidad 2 Aquí viene la pantalla de captura que yo les compartí Ellos lo hicieron en Google Académico, yo lo hice en Cielo Aquí viene el cuadro que yo les compartí Y que ellos están poniendo como modelo a seguir El cual me parece muy bien Y cómo se cita en APA Y aquí está todo Todas las indicaciones, todos los tips Todas las publicaciones Los tipos de información Cuentas primarias, cuentas secundarias Etcétera, etcétera, etcétera Y lo que podemos hacer Aparte de estar aquí en pendientes Podemos ver cómo ellos están publicando su blog Y lo podemos tomar como modelo Aunque ellos lo hicieron en Wallspress Y la mayoría de nosotros lo hicimos en Blogger Pues solamente hay que ver La simplicidad con que está hecho Está muy sencillo Está muy práctico No tiene las fuentes Al hablar de fuentes Me estoy refiriendo al tipo de letra La tipografía es la adecuada Los colores también Se escribe todo con mayúsculas y minúsculas Tomarlo como guía Para que nosotros hagamos algunas mejoras En nuestro blog Me he topado algunos blogs Muy coloridos Muy llamativos Pero esa no es la intención Claro que uno le puede dar su toque personal Pero pues la intención es que Nosotros le debemos de facilitar El acceso a los usuarios Y en este caso A los que nos van a evaluar Ponerle todo a la mano Que todo esté bien identificado Bien estructurado Para que la evaluación Que obtengamos Sea la óptima ¿Sí? Entonces este Pues ese es el primer El primer tips O en este caso Sería ya un recurso Que les estoy compartiendo Y también Otro Que es el También tiene un canal En YouTube En la Claunademe Exclusivamente Para el curso Propedéutico Los invito A que los visiten A que estén ahí Al pendiente De ese canal Aquí está ¿Sí? Aquí se los comparto Y aquí En este caso Hay un video Si ustedes le dan Aquí click Pues van a ir al canal Pero ese es el video Correspondiente A la sesión número 5 Y aquí Están explicando Los tutores Los facilitadores O los monitores Todo lo referente A la unidad Número 5 Pero ya en video ¿Sí? Entonces este Pues Esos serían Los Los tips Oficiales Oficiales Y para De mi parte Yo les Yo les puedo Compartir Esos Esos Cuatro Recursos Para que ustedes Ahonden Que no anden Divagando Por otro lado Sino Porque información Hay bastante Hay mucha Y muy diversa Pero estos son Los videos Que a mi Me han parecido Los idóneos Son los videos Que a mi Me han servido Para realizar Mis tareas Mis investigaciones El primero De ellos Es Ahora Conocer De viva voz De un experto Que es El marco Teórico Aquí Pues Aquí solamente Es verlo Escucharlo Analizarlo Cómo es Que él Está hablando A qué Se está Refiriendo Irlo Ubicando Las partes Que él Está mencionando En nuestra Investigación Entonces Es un video El cual Yo los invito A que ustedes Lo vean Lo analicen Cuando tengan Tiempo Es muy bueno Es un video Formativo Y habla Acerca del Marco Teórico Y pues Estamos hablando De un especialista Es un doctor Y aparte Es este Catedrático Y luego Vamos A la parte Que yo les iba A A poner A manera De contrarrestar La forma De citar En APA A mí me ha servido Mucho Este video Este video Está muy Resumido Para aquellos Que quieran Que no deseen Utilizar O que no puedan O se les haga Más fácil Escribir Directamente La referencia Bibliográfica Y Directamente En el texto Pues esta es una Manera Muy 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 clara Muy específica Y muy puntual De cómo citar Nuestra bibliografía Y aquí tenemos Varios ejemplos Donde se nos dice Cómo citar un texto Cómo citar una revista Cómo citar Las fuentes de internet Y más Este Cuando no tienen fecha Cuando no tienen autor Todo esto Pues aquí Esta persona Nos explica muy bien Y Este Y pues Los invito A que lo vean Y Y de esta manera Ustedes ya puedan Citar en formato APA Cuando menos La bibliografía Si Y pues Este sería Otro recurso Más que Yo los invito A que los lean Y que tomen nota Y que lo practiquen Sobre todo Si Y Referente A fuentes Primarias Y secundarias Aquí está Otro recurso Para aquellos Que no les ha quedado Muy claro Que es una fuente Primaria Y secundaria Para mí Siempre la fuente Primaria Desde el punto De vista Como investigador La fuente Primaria Se va a referir Siempre A la que El investigador Genera Por Por el mismo Aquella Que Que es Del primer Contacto Como son Las entrevistas Los experimentos Las encuestas Todas esas serían Las fuentes Primarias Si Del punto De vista De De un investigador Y las secundarias Serían todos los libros Todas las Las revistas Electrónicas Todo el papel La infografía Y todo lo que hay En internet Si Esas serían las secundarias Pero Aquí en este video Nos aclara Más o menos Al detalle Y nos hablan Acerca De esas De esas dos Variantes El tipo De De fuentes Que existen Si Yo les recomiendo Que lo vean Lo analicen Y Tengo otro Que es tan Que habla De lo mismo De las fuentes De información Pero aquí De estos dos ¿Cuál es el que van A aplicar Para este Para esta actividad Para esta actividad Yo les recomiendo Vamos a ver Si abre Este El link Si lo abre Si Entonces Para esta actividad De las dos Yo recomiendo Que las dos Lo vean Y lo analicen Pongan atención Bastante A los dos videos Pero para esta actividad Específicamente Para el curso Propedéutico Escojan este Si Acoplecen a este Porque aquí Aquí hace una distinción Aquí Dice que la fuente primaria Van a ser Como los libros Van a ser Como los contratos Como las revistas Este Científicas Etcétera A Esta A esta categoría Este Esta es la división Que hace este Este video Entonces Este Pues se va A acoplar Bastante A lo que Vamos a estar Haciendo Y nos dice Que las secundarias Pues van a ser Las publicaciones Lo que hay En el internet Otro tipo De medios Etcétera Pero no está De más Que también Vean esto Porque recuerden Que la unidad En la sesión Que sigue Pues vamos A estar Viendo Algo así Como la entrevista Y vamos A estar Viendo Como una Bitácora Y eso Pues tanto La entrevista Como una Bitácora Son fuentes De información Primarias Entonces Lean los dos Vean los dos Vean los dos Videos Y lo último Que les quiero Compartir A manera De tips Que fue Lo que Comencé Diciendo Al principio En el índice De este video Como lo Como lo relaciono Al estudiar Mi carrera A que se refiere Es decir Como voy a relacionar El curso Propedéutico O aparte De todas Las herramientas Y de todos Los conocimientos Que yo ya Genere Que otra El beneficio Mío Desde luego Del aspirante Que otro Beneficio O que otra Utilidad Puedo Puedo yo Obtener Al estar Haciendo Todo este Proceso Si Porque muchas Veces Vamos a copiar Vamos a pegar A veces Nos va a dar Flojera A veces Nos van a pasar La tarea Pero pues Estamos viendo Que Ya leímos El código De ética La UNADEN Aplica Tanto el código De ética Como Como el reglamento Escolar Lo aplica Al pie De la letra Entonces Si ustedes Agarran Y copian O no hacen De su trabajo La UNADEN Tiene herramientas Para detectar Plagio Tiene herramientas Muy sofisticadas Que si detecta El plagio Si Y Y Ya se han visto Casos de plagio Puede llegar Hasta una sanción Puede Puede llegar Hasta la suspensión Del estudiante Todo está Todo eso está En el reglamento Y está también En el código De ética Por eso Es muy Recomendable De que ustedes Sigan Todo este proceso Porque van a adquirir Buenos hábitos Y si aplican Todo esto En su estancia Como estudiantes Nunca van a cometer Plagio Recuerden que van a Llevar muchas materias Varias Matemáticas Filosofía Humanidades Cálculo Un montón De De materias Y en todas Se aplica El mismo criterio No podemos Entregar un documento O una investigación Obviamente No se van a hacer Este proyecto De investigación Como estos Tan largos Excepto en una O dos materias Pero en las demás Pues en las tareas Que se nos piden En los ejercicios Pues si vamos a aplicar Algunos criterios Como el formato APA Fuentes de documentación Confiable Como citar Correctamente Para no cometer Plagio Si Entonces Para eso es Entonces Como lo voy a relacionar Al estudiar Mi carrera Todo eso que ya vi Es decir Todo este proyecto Pues Que provecho De más Voy a sacar Y pues lo único Que a mi se me ocurre Es compartirle Ya como Como estudiante Cual sería el beneficio Si ustedes Estudian Y llevan Bien Este proyecto De investigación Aquí en el Propedéutico Y si lo hacen Bien Paso por paso Lo que van a ganar Ustedes Es de que Cuando lleven La materia De fundamentos De investigación Si Quienes Hagan esto Aquí en el Propedéutico Seguramente Acá En su calificación Van a tener Un 100 Si Es decir Fundamentos De investigación Casi Creo que estoy seguro Todas las Todas las carreras La llevan Como materia Entonces Al hacerlo Aquí Aquí es como Un ensayo Y es lo mismo Que van a ver Acá Inclusive Aquí Lo van a ver La materia La van a llevar Por tres meses Si Son tres unidades Una unidad Por mes Y en tres meses Van a estar Desarrollando Lo que ustedes Van a desarrollar En un mes O dos meses Aquí Y es casi Lo mismo Inclusive Pueden hasta Retomar El mismo Proyecto Porque ya Lo hicieron Si Y es de ustedes No están cometiendo Plagio Solamente Lo van a Adecuar Un poquito A lo que Les pide El docente Pero Ya está Entonces De esta manera Pues Lo que ustedes Estaban viendo Aquí Es un informe De calificaciones De su servidor Del primer semestre Como verán Llevé seis materias En el primer semestre Y pues Al llevar el curso Propedéutico Como tal Pues Me dio La La ventaja De Cuando llevé La materia De fundamentos De investigación Pues se me hizo Mucho Muy fácil Claro que Si se requiere Tiempo El tiempo Para una materia Y para todas Las materias Hay que dedicárselas Entonces Ese es el Tips que les Quería compartir Que si ustedes Se aplican bien A este A este proyecto Que van a realizar Pues van a tener Muy buenos resultados En esta materia Si Que muchos Cuando todo esto Lo pasan de noche Todo este proyecto Y llegan aquí Muchos no saben Ni que hacer Y por último Aquí hay una nota Los links De los recursos Se encontrarán En la parte De abajo En este video En la descripción Esto es por si No les aparece Ahorita de inmediato En 10 15 minutos Aparecerán Y pues Por mi parte Ha sido todo Pues nos vemos En el siguiente tutorial Si fue de utilidad Pues dale un like Suscríbete A este canal Comparte este video Invita a los demás Compañeros O personas conocidas Que se suscriban A este canal Que vean los videos De este canal Aparte de que Ya tenemos Canales oficiales Y blog oficiales Por parte De la UNADEM Su servidor Pues va a estar Llevando El seguimiento Pero desde otra Perspectiva Lo voy a estar Haciendo Como Desde mi punto De vista Como estudiante Y con experiencia Que he adquirido Para que se pueda Cumplimentar Y pues que ustedes Tengan un buen Acompañamiento En este proceso De De admisión Que ya es La última etapa Que es el El curso Propedáutico Que es la Integración A la vida Universitaria Y pues Activa las notificaciones Y deja cualquier duda Cualquier comentario Si tienes alguna duda En cuanto a impresiones De pantalla En cuanto a productos Finales Pues hazla Y en la medida De lo posible Pues la contestaré También invito A las personas Que siguen este canal Que si saben La respuesta A alguna de las dudas De sus compañeros Pues que Se atrevan a contestarla De darles orientación Y de compartir Los recursos Que ellos ya Ya descubrieron Y que les ha sido De utilidad No